¡Bailando por un sueño! 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 ¡Tiempo, Carlos! ¡Qué tremendo! Pero bueno, voy a tirar mis frases, como siempre digo, todo el mundo conmigo se quiere pelear porque sabe que el pasaporte a la fama les voy a dar. Pero a quien yo quiera. Está todo bien. Chicos, no puedo creer, semana final, me muero. ¿Qué me voy a poner el domingo? No sé, estoy buscando outfit. Ropa. Está bien. Bueno, muchas gracias, Mariano. Le damos un aplauso a la dama elegante, la señora... No, la dama de hierro, la señora elegante. Así es, con ustedes, Carmen Salinas. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Bolivia! Bienvenidos todos, ¿cómo están? Ay, nuestra última semana, che, terrible, terrible. Y bueno, a ver qué pasa. Estoy a ver impactada. Quiero ver qué pasa con esta danza hindú. Porque es muy, muy... Y bueno, algo así, sí, más o menos. ¿Es hindú o es india? Porque se le dice a las personas, hindú es la religión. Indios vendrían a ser los del país, de la India, ¿cierto? ¿Qué van a bailar? ¿Qué danza es? A los que no nos dijeron hindú, vamos a bailar hindú. Perfecto. Bueno. A ver, ya, ya. A ver, tía, corríjame si me quito... A ver cómo le sale. Esperemos que le salga bien. Sí, porque no es fácil, Carlitos, ¿eh? No, porque lo contrario, ojalá que... Ay, porque no es fácil. No, porque van a eliminación, si no. Es que no se las pueden jugar. Si les toca elegir un ritmo, tienen que hacerlo perfecto. Lo máximo tiene que ser. Esta noche tienen que brillar, así que no se lo pierda a usted. Entonces, les presentamos a continuación... Lo mejor de jueves y viernes. Adelante. Una tensa noche de eliminación se vivió en Bailando por un Sueño, ya que Orietas Carrún se presentó a la pista en silla de ruedas. Pese a las circunstancias vamos a seguir luchando por el sueño. Voy a estar solo en la pista. Ante la falta de su compañera, Ross tuvo que presentarse solo en la pista, siendo eliminados de la competencia. ¡Brian Luján y Camila Martínez! Me da pena por Don Oscar. Es lo único por lo que yo de verdad quería seguir acá. Yo la entiendo y la comprendo y valoro mucho. Es más, estoy sorprendido de todo lo que ha hecho él, ya estando en ese estado, de venir hasta acá y darle a carajo. Además, Bailando por un Sueño recibió a artistas de Italia Internacional. Hablamos de Vilma Palma, La Mosca y Azul Azul. Yo no seré tus votos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Una tierra que siempre nos recibe muy bien. Hay mucha calidez en el público, la diligencia de nuestra música. Y bueno, la pasamos bien, muy bien. Siempre bien recibidos. Verónica Larrié recordó su faceta de bailarina con la bomba de Azul Azul. Y aquí se viene Azul Azul con Verónica, que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Tiene otro efecto. Bailar con quien la ha cantado, con quien compuso. Y el creador es como que es más fuerte, ¿no? Por otro lado, la nueva hermenéutica llegó para el ritmo libre, siendo un total descontento entre los participantes. El corte para pasar al siguiente ritmo es de 40 puntos. Totalmente sorprendida y con miedo, obvio, ¿no? Pero hay que hacerlo sí o sí y esperemos alcanzar la nota. Pucha, es mucha exigencia, la verdad, tenemos cada vez menos tiempo. Pero bueno, es un reto más que tenemos que tener. Bueno, es bien jodida, ¿no? Esta regla porque es mucho 40. O sea, tienen que ser casi excelente el baile. Mariano puso en tela de juicio a Yamil Claros, asegurando que el director de vestuario estaría haciendo todos menos su trabajo. Yamil es como un todólogo, entonces, sabe hacer todo, pero lo que tiene que hacer realmente que es dejar lindos a los participantes no lo hace, porque muchos de los chicos se quejan de que hay mal el vestuario, no me gusta el vestuario, no me gusta el vestuario. Y ahora entendemos por qué a los chicos no les gusta el vestuario a veces, porque en vez de estar cosiendo, está acá marcando corios. A pocos días de la final, la competencia se pone cada vez más intensa. Recibimos a la primer pareja de esta noche, Brian y Camila. Nuevamente, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás, Brian? Buenas noches, Calitos, al público, Jimena, al jurado, muy felices. Bueno, felices y tristes a la vez. Felices porque estamos en la última semana, vamos a luchar. Estamos cerquita de llegar a la gran final y tristes porque, lastimosamente, Orieta está delicada. Bueno, esperemos que se recupere. Y, bueno, quiero mandar saludos a todas las personas que nos están colaborando con el sueño, nos están apoyando. Sonia está muy agradecida. Estamos muy cerca de cumplir el sueño. Gracias, Bolivia. Qué bendición el escuchar eso. Ahora, ¿cómo estás vos luego de que tuviste la semana pasada una semana terrible, Camila? Donde que si mostrabas piel, no mostrabas piel, estabas contenta de todo. Ahora, ¿cómo estás? Esta es tu última semana. Sí, bueno, muy emocionada. Primeramente, darle gracias a toda la gente, a toda Bolivia que votó por nosotros, que confía en nosotros. No les vamos a defraudar. Ya estamos cerca de la final. Y, bueno, nada, estamos más que felices dando todo. Bueno, me llegaron unos comentarios por ahí. ¿Usted me los va a desmentir? ¿Me dijeron de que usted estaría saliendo con uno de los gemelos? ¿O que gustaba uno de los gemelos? A ver. No, eh... ¿Ya desmintió que Leo La Máquina tenga algo que ver con usted? Usted dijo que eran solo amigos, ¿cierto? Ahora, los gemelos. No, no tengo nada que ver con ninguno de los gemelos. Los dos son mis amigos. Ya aclaré ese tema y ya. No tengo nada más para decir. Son mis amigos. Los dos. Bien. Nada que ver. No le gustan nada. No hay ninguna fer, nada. O sea, de aquí se va a ir sin novio. ¿Estás sin novio? Sí, sí, estoy soltera. Bien. No le crees, Jimena. No le crees. Bueno, es una situación rara porque si bien... Hay que preguntarle a Leo La Máquina. Pero ya dijo que no ella, que no hay nada. Ella dijo que no. Pero sabemos que Camilita dice todo que no, que no es una negadora, pero miente. Mirá cómo se ríe. Mirá dice Ebraya que está con Leo entonces. Es que Ebraya está tranquilo ahora porque se la sacó de encima. Ya no gusta más de él. Oye, es una situación muy rara esta porque si bien se presentan ahora, recién van a hacer su primera presentación del ritmo libre, pero es casi como que estuvieran en sentencia. Porque mañana van a eliminación y ellos no podrían ir a eliminación. Es como que... ¿Qué dicen? Bueno, hemos elegido el primer ritmo que hemos bailado. Hemos elegido street pop. Es un ritmo que se necesita mucha energía, mucho carisma. Hemos ensayado y espero que al público le guste, por favor. No queremos ir a eliminación. Es muy difícil estar en esa posición. Y no al público, al jurado, porque dependen del jurado para llegar a los 40 puntos. Exactamente. Al jurado, por favor, que tomen en cuenta el esfuerzo que estamos poniendo, las ganas y el deseo de superación y de llegar a la final. Porque recuerden que ellos vienen de una eliminación, ¿no? Vienen de una eliminación. Ir de nuevo a eliminación y pedirle al público que vuelva a apoyarlos se complica un poco más. Y con quien tenemos que preguntarle al respecto del baile es a Camila. O sea, porque dentro de la competencia había ritmo de que no te sentías cómoda. ¿Este es uno de los ritmos, o sea, donde más tranquila has estado? Sí, es uno de los ritmos que me identifico con ello. Me siento muy cómoda bailando este ritmo, la verdad. Y así fue como conquistó al jurado, ¿no, Carlitos? Sí. Cuando conquistó al jurado, no te olvides que en sus primeras presentaciones fue donde revolucionaron ambos. Yo, yo... O sea, sí que decían que era la pompa boliviana. Pero bueno, ha pasado, ha pasado mucho hasta este momento y sobre todo después de ese ritmo. Y sobre todo con el jurado. Así que quiero preguntarte, Brian, si vos pensás que alguien del jurado no va a ayudar a que ustedes pasen de ritmo, ¿quién sería? ¿Con quién tienen alguna dificultad? ¿O se les ha complicado en el camino? No, hemos tenido dificultades con algunas personas. ¿Con quién? Con Mariano tuve dificultades, pero ya está. O sea, él me imagino que igual va a ser imparcial, porque eso es lo que se necesita. Agradezco igual su... Él me ayudó en la vez del cubo a que nosotros mejoremos. Gracias a él mejoramos y hicimos una buena performance y eso es lo que se valora del jurado. Acuérdense que la vez que más despotricó Brian contra Mariano fue esa vez, porque la nota de Mariano los mandó a la sentencia. Se presentaron a la sentencia y Mariano dijo, ven, por eso los mandé a la sentencia. Y ahora él lo agradece, me parece curioso. Los mandé, Carlos, justamente porque yo sabía que ellos podían hacer más cosas, podían darlo todo y no estaban dando todo. Entonces dije, chicos, ustedes se manejan con el rigor. Los apretaba un poquito e hicieron una performance excelente y en el aire, porque antes habían hecho algo en el piso. Ojalá que no los apreten esta noche porque les digo... Sí, ahí se complica la vida. Bueno, lo vamos a ver bailar, les deseo mucha suerte. Suerte, chicos. Van a bailar street pop, así que veamos cómo les va. Pregunto, Brian, Camila, ¿están listos? Muy bien, comenzamos entonces. Cuando digo... Tres, dos, uno, fuego en la pista.